Como les había indicado, de acuerdo al sílabo establecido, comenzamos con esta parte dentro de la asignatura, evaluación de proyectos, la parte 1, elementos conceptuales y preparación de la evaluación. En primer lugar, vamos a identificar qué es un proyecto. Para señalar el proyecto, ustedes deben haber escuchado que aparentemente hay sinónimos, los planes, programas y proyectos. Como digo, aparentemente son sinónimos. Sin embargo, el plan abarca algo grande, macro. Ejemplo, el plan de cocción eficiente, donde a nivel de país se pretendía hacer un programa de sustitución de cocinas en alrededor de 3 millones de cocinas eléctricas, sustitución de cocinas de GLP. Eso es para que tengan una idea de lo que representa un plan, un programa. Y es algo menor, algo más pequeño. Un programa, por ejemplo, podría ser la aplicación de ese mismo plan, pero a alguna provincia. Y proyecto y algo específico, el desarrollo de alguna cosa específica, algo más pequeño, algo puntual. Con esta declaración, entonces, veamos qué es lo que nos dicen o cómo nos define un proyecto. La búsqueda de una solución al planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad humana, usando para ello recursos humanos, materiales y tecnológicos. Me olvidé de preguntar antes si la visión está clara, la parte del micrófono está adecuado, se escuche correctamente. ¿Alguien tiene alguna dificultad? No, ingeniero, todo está bien. Todo está bien, ingeniero, se escucha bien y se ve bien. Todo está bien. Ok, me dicen que está bien. Sin embargo, si hay algún problema, alguna persona que no esté escuchando, aunque sea por el mensajero, me puede poner alguna notita. ¿Sí? Entonces, me parece que con todos estamos bien, estamos correctos, ¿no? Otra cosa, le estoy presentando las láminas, ¿qué es un proyecto? ¿Se observa? ¿Se está viendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, muy bien. A ver, estamos con una persona más, estamos con 26 personas ya. Esto habíamos dicho como primera parte, la búsqueda de una solución al planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad humana, usando recursos humanos, materiales y tecnológicos. En ese entonces, las cocinas de inducción, ¿cuál era el problema principal? Que se quería disminuir el monto, el subsidio que el gobierno, inclusive actualmente, lo está dando a través del GLP, el combustible, el gas que nosotros comúnmente lo compramos. Para ello, ¿qué es lo que se necesita? Recursos humanos, materiales y tecnológicos. El proyecto, el proyecto, el proyecto de inversión es un plan que al ejecutarse se le asigna un determinado monto de capital y varios insumos. Se puede obtener un bien o un servicio. Entonces, esas son las finalidades que se persiguen. En el caso de las cocinas, ¿cuál era allí la parte principal? Un bien, el obtener las cocinas de la sustitución, las cocinas de inducción en reemplazo de las cocinas a gas. O podría también ser un servicio, ¿no? ¿Cómo podemos calificar un tipo de servicio? Un servicio bancario, para decir una situación, un servicio médico. Una persona que se va donde un médico a que le diagnostique a ver cuál es su enfermedad que tiene, qué es lo que le está dando el médico en ese caso, es un servicio. Entonces, esto para identificar también y para ir poco a poco que se puede tener bienes o se puede tener servicio y saber diferenciar el uno del otro. La evaluación del proyecto de inversión tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, asegurando resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Aquí la parte destacable es un proyecto, puede ser que se persiga un bien social y no necesariamente un bien económico o financiero, que podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de tipo social, digamos, ahora el hecho de, en esta situación de pandemia que estamos, el hecho de entregar una canasta de productos a una familia, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Es una inversión de carácter social. Económicamente no tiene ninguna rentabilidad ese tipo de proyecto. Así mismo nos dice, en una forma eficiente, segura y rentable, desde el punto de vista particular, ahí sí podemos decir que la empresa privada, las personas particulares, lo que persiguen en cualquier tipo de emprendimiento que se realice o trabajo profesional, sí es una rentabilidad, salvo muy raras excepciones. Entonces, la Junta de Beneficencia de Guayaquil brinda servicios de salud, tiene hospitales, entonces no persiguen ellos ningún lucro económico. Entonces, este servicio no tienen a cambio una rentabilidad. Vamos, vamos continuando. A ver, sí, se nos pasó la lámica. ¿Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos? Para producir bienes y servicios que requiere el ser humano, es una de las razones de hacer un proyecto. Todos los bienes y servicios antes de venderse fueron evaluados desde varios puntos de vista. Luego alguien tomó la decisión de invertir económicamente y una inversión requiere una justificación y este es un proyecto bien estructurado, que es lo ideal, que un proyecto no solamente es un simple pensamiento, no solamente una corazonada decir esto, yo creo que está bien, sino en base a ciertos elementos tomar la decisión si se ejecuta o no el proyecto. Y aquí justamente en la parte siguiente, como ustedes pueden apreciar, nos viene la decisión de un proyecto. Para tomar la decisión sobre un proyecto, debe estar sometido a un equipo multidisciplinario. Un proyecto, vamos a construir una central hidroeléctrica. ¿Por qué multidisciplinario? Porque en la central hidroeléctrica, en primera instancia tendrá que hacerse los diseños eléctricos, donde que vayan a participar ingenieros civiles, geólogos, ambientales, hidráulicos, posteriormente mecánicos, electromecánicos, eléctricos. Es decir, en ese caso requiere una participación de un equipo multidisciplinario. La inversión tiene un riesgo, por supuesto que sí, como casi todo en la vida. Lo que sí es lo importante es medir el nivel de riesgo y tratar de que ese nivel de riesgo sea el mínimo posible. En la evaluación de los proyectos no se puede considerar todos los factores de riesgo, como por ejemplo desastres naturales. Nosotros vamos a hacer una central hidroeléctrica. Si bien es cierto, se hacen los diseños, las obras civiles, para un cierto grado de sismicidad. Generalmente he escuchado de los ingenieros civiles. Ellos lo hacen para nueve grados, los terremotos de nueve grados, que son ya estructuras bastante fuertes, capaces de soportar niveles de temblores y terremotos de esa magnitud. Sin embargo, pueden haber ciertos procesos naturales, geológicos, quién sabe 50 kilómetros adentro de la tierra, hay alguna situación, alguna falla geológica que en algún momento puede afectar a ese proyecto. Por lo tanto, no siempre es factible considerar, determinar todos los riesgos de ese proyecto. Todas las actividades encaminadas a tomar una decisión de inversión se llama evaluación de proyectos, que es justamente lo que estamos estudiando, analizando en el presente caso. Las alternativas de evaluar un proyecto son múltiples. El tamaño, tamaño del proyecto, la central hidroeléctrica, cuál va a ser su tamaño, 10 megavatios, 50 megavatios, 200 megavatios. La localización, dónde va a estar ubicado, en qué sitio, si es un proyecto hidroeléctrico. Buscando la fuente, el caudal necesario y preferentemente dentro de un centro de consumo, aunque no siempre eso es factible. Proyectos hidroeléctricos, Paute, están muy distantes de los grandes centros de consumo Quito-Guayaquil y en la misma situación Coca-Cola Sinclair está distante de Quito. El tipo de tecnología que se va a utilizar, vamos a construir la central, con qué tipo de tecnología, buscando siempre la más adecuada, la actualizada. La organización, de qué manera nos vamos a organizar para ejecutar ese proyecto. ¿Y cuántas otras situaciones más que pueden presentar, analizarse? Se debe contar con modelo o metodología de comparación general. Ya están establecidos los métodos de evaluación de proyectos y que justamente está contemplado en este sílabo, así como también en el desarrollo de la asignatura. iremos siguiendo una metodología ya normalmente establecida para este tipo de análisis. La evaluación es la parte fundamental del estudio, dado que es la base para decidir sobre el proyecto y depende del criterio adoptado de acuerdo con el objetivo general del proyecto. Decisiones. De esto, la evaluación del proyecto nos sirve para tomar decisiones. ¿Cuán conveniente es la ejecución del proyecto? La inversión privada no necesariamente tiene el objetivo de obtener el máximo rendimiento sobre la inversión, sino que puede ser la de sobrevivir, mantener el segmento de mercado, diversificar la producción. Miren ustedes, no necesariamente, dice, ¿no? Aunque la mayor parte de la inversión privada siempre busca un lucro tener hacia la inversión para obtener una rentabilidad, una cierta ganancia, ¿no? Pero eso no siempre puede ser que alguien haga un proyecto ya complementario al que lo tiene. ¿Con qué propósito? Con el propósito de diversificar su producción, de crear productos que sean complementarios a su producción inicial, a su proyecto inicial. Para evaluar un proyecto deben considerarse aspectos económicos. Es muy importante estas situaciones, ¿no? Lo que también se denomina un análisis del entorno. Un aspecto económico, análisis del entorno económico, político, sociales, culturales y ambiental. En esta situación que estamos, posiblemente ciertos tipos de proyectos no sean los más adecuados. Entonces, habría que hacer un análisis social a ver si en este instante de pandemia conviene o no conviene la ejecución de un determinado proyecto, así mismo como él dice, económico, ¿no? Tenemos o no tenemos las facilidades económicas para un cierto proyecto. ¿Conviene o no conviene la inversión? Les pido si alguien tiene alguna pregunta que lo haga, ¿no? Puede interrumpir, no hay ningún problema y para cualquier duda que tenga, tratar de aclarar. La etapa de idea corresponde, vamos analizando desde dónde comenzamos, ¿no? Los proyectos generalmente salen de una idea que es el primer paso, ¿no? Sí, yo tengo la idea de construir una central eléctrica. Tengo la idea de desarrollar un proyecto fotovoltaico. En el caso de ustedes, de aquí a poco un proyecto de la realización de la tesis. Entonces, saldrán muchas ideas, ¿no? Quiero construirme un equipo mecánico, quiero hacer un estudio, un análisis eléctrico sobre tal o cual cosa. Entonces, partimos inicialmente de una idea. La etapa de idea corresponde al proceso sistemático de la búsqueda de posibilidades para solucionar problemas de ineficiencias en el entorno y aprovechar las oportunidades de negocio. Una ineficiencia, ¿qué podría ser? Falta de energía eléctrica, muy bien. ¿Cómo voy a solucionar eso? Con una central hidroeléctrica, con una central fotovoltaica. A ver, veamos, acá tenemos una notita, sí. Darían puesto que se escucha bien. A ver, alguien nos dice que tiene problemas con el internet. No sé si aún está con ese inconveniente, ha logrado comunicarse. A ver, no sé si me escucha, es el señor Sánchez. Y aún sigue con los problemas de... No, no, no le escucho yo ahora. No sé si es de la persona que entró hace unos dos minutos. Tal vez se refiere a que por eso llegó tarde, por problemas de internet. Ya está con el internet lento. O sea, lo que yo estoy hablando, no escuchan correctamente. Se ve ese... Sí, a ver, no comprendo esta última. Que dice que está con el internet lento. O sea, se refiere a que mi internet está lento. ¿Hay algún problema? Creo que el internet del compañero está lento, porque usted se escucha bien, ingeniero. Ah, ya. Ok. Muy bien. Entonces, está clara la situación. Y entonces, vamos a continuar. Si hay alguna dificultad, les pido que me hagan conocer. Sea a través del chat o alguna pregunta que tengan, me la hagan. Entonces, estábamos, a ver, nos habíamos quedado en la idea, ¿no? La idea, la idea del producto o servicio es el factor más importante para el éxito de una empresa. Y hay que permitir a definir a priori si el proyecto es viable o no. No, partimos de la idea, pero puede ser una pésima idea, ¿no? Ya para qué vamos a hacer el análisis, la evaluación del proyecto, si es que ya desde ahora mismo nos hace pensar, que a lo mejor haciendo alguna entrevista, conversando con algún experto en el tema, nos hacen ver que el proyecto no es adecuado. Las sugerencias son generalmente simples, pero su ejecución no lo es. A veces nos dicen, o sí, la central, a ver, señor Sánchez volvió a entrar, salió y volvió a entrar, ya. Las sugerencias son generalmente simples, pero su ejecución no siempre lo es. A veces nos conversamos con alguien, hazte, construyete esto, hazte una central, hazte otro. A veces nos sugiere muchas cosas que cuando nosotros pensamos un poquito más y peor todavía, si evaluamos el proyecto, vemos las dificultades que se pueda tener. Mientras se hace un análisis minucioso de las ideas de proyectos, se van descartando a priori las de mayor dificultad. Nosotros podríamos hacer un listado de emprendimientos. Muy bien, en el caso de ustedes, en algún instante, las tesis. Saco cuatro, cinco, seis ideas de tesis. De ellas voy descartando. Esta no me conviene porque voy a tener dificultad en buscar información. Esta otra idea no me conviene porque tengo este otro problema. De las cuatro o cinco, puedo llegar a unas dos, y de las dos finalmente tomar una decisión. Igual seguimos con criterios de selección de proyectos, interés general. El proyecto responde, debe responder a un interés general. Esto, aunque no siempre va a ser posible, pero preferentemente deberíamos considerar un proyecto de interés general. Utilidad y adecuación. El proyecto surge como respuesta. El proyecto surge como respuesta a la identificación de una necesidad. Sí, tratamos de, hay la necesidad, como dije hace un momento, de energía eléctrica. Muy bien, vamos a hacerlo mediante un proyecto hidroeléctrico, fotovoltaico. Tenemos la necesidad de, hoy en día, de construir protectores para la situación en la que estamos pasando. Entonces, es una necesidad, se identifica esa necesidad, que puede ser un bien o un servicio, como habíamos dicho, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Viabilidad, el proyecto es realista, debe ser realista, es coherente con los recursos humanos y técnico. Puedo yo plantearme un proyecto en la que voy a tener dificultades de encontrar algún cierto equipo. Estoy llevando hacia lo que sería la parte de ustedes, quiero hacer una, una tesis, pero para la ejecución de esa tesis necesito desarrollar un software muy complejo que me va a llevar en el software muchísimo tiempo, muchos años, entonces no es viable, ¿no? A ver, acá hay un mensaje. Dice, dice, después de clase puede subir o enviarnos las guías positivas, ya que puede que siga teniendo problemas de cobertura por el momento del internet se ha normalizado. Ya en la tarde, tal vez hubo algunas personas que entraron al grupo posiblemente después de lo que yo había enviado. Ayer en la tarde había puesto estas láminas, justamente estas láminas que estoy haciendo la presentación en este momento, más el libro, evaluación de proyectos en su edición cuarta, como en la sexta también, que el compañero lo logró descargar, se había puesto en la, en el grupo, en el grupo de WhatsApp. Sin embargo, si ustedes lo requieren, hoy puedo volver a pasar nuevamente las láminas para que todos lo tengan, ¿no? Me parece que alguna persona, tal vez por esta situación, no lo pudo ver o no lo pudo recibir. Bien, a ver, estamos en tiempo. Sí, nos quedan unos minutos más todavía. Relación con el entorno. El proyecto está bien implementado en su entorno y en relación con otros actores del territorio y o sector en el que se interviene. A ver, me salte de hoja. Aquí estoy. Entonces, estamos en, había dicho, la relación del análisis del entorno y la relación con otros actores del territorio o el sector en el que se interviene, ¿no? Hoy en día, uno de estos actores del territorio generalmente son las comunidades. Siempre están oponiéndose a algunos proyectos. A casi ninguna persona le gusta que un proyecto hidroeléctrico esté muy cerca de su casa, de su hacienda. Peor todavía, si es que va a haber inundación por el hecho de que hay una presa, se está almacenando agua y posiblemente eso vaya, o sea, ¿quién sabe a dejar inundada alguna cantidad de terreno? Son situaciones que hoy en día la gente está oponiéndose mucho a que se realice proyectos. Si alguien por ahí quiere hacer algún proyecto de la madera, por ejemplo, el proceso de la madera, hay muchas emisiones de partículas al ambiente y la gente se opone porque dice que le molesta eso para la parte del aire, impurezas del aire, problemas luego médicos con sus pulmones, etcétera, etcétera. Sostenibilidad, el proyecto sostenible se define como un conjunto de acciones debidamente planificadas que actúan con respecto y armonía sobre el medio social y natural. Hoy se habla mucho de los proyectos, la sostenibilidad de los proyectos que va de la mano con aspectos ambientales inclusive. El producto o servicio llenará una necesidad no satisfecha. Igual lo que hace un momento dijimos, ¿cuál es la necesidad no satisfecha? Nos hace falta energía eléctrica. Una población está a oscuras, no tiene energía eléctrica. Vamos a pensar en un proyecto, en desarrollar esa necesidad no satisfecha, un proyecto hidroeléctrico, un proyecto fotovoltaico, un proyecto eólico. La necesidad no se ha reconocido o desarrollado. ¿Qué puede ser? Es una razón para esa necesidad no satisfecha. La necesidad no existe, se la puede crear. Nosotros también podemos crear esa necesidad. Yo recuerdo que un profesor de la maestría, para explicarnos un poquito esto, que dice la necesidad, si no existe, se la puede crear, nos ponía como ejemplo, dice, ¿qué pasa si nos vamos al África, donde hay una población que vemos que no utiliza calzado? Toda la población sin calzado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podríamos hacer ahí? Hacer, no, ellos no, 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 el hecho de estar ya acostumbrado a no usar el calzado, no es una necesidad para ellos. Pero nosotros podríamos crear, hacerles ver, hacerles notar que mediante el uso del calzado ellos van a tener cuantas ventajas, de alguna índole, inclusive en el aspecto de la salud humana. La sociedad, la sociedad no conoce o no sabe cómo hacer el producto o dar el servicio. A veces esto sucede por acá, ¿no? En los países, sobre todo, que estamos en desarrollo, las máquinas, las mismas máquinas que nosotros estamos usando aquí, en este momento, para la transmisión, las computadoras, todas ellas vienen de afuera, con tecnología de afuera. Entonces, no conocemos nosotros cómo realmente construir, cómo hacer este producto. Y de allí es lo que pretendemos, el desarrollo de la tecnología, a través de nuestro propio conocimiento. El producto o servicio servirá a un mercado existente en el que demanda excede la oferta. Entonces, ya entrando un poquito a lo que ves la demanda y la oferta, lo ideal es que haya un equilibrio entre las personas las que necesitan la energía eléctrica, que es la demanda, ellos están demandando. Y asimismo debe haber un equilibrio con la oferta. Si hay una demanda de 100 megavatios, no puede, sería inadecuado que la oferta sea de 1000 megavatios. Entonces, la oferta y la demanda son dos cosas que tienen que ir de la mano una de la otra. Y es importante conocer la demanda para nosotros hacer un proyecto de oferta, poder construir cierto equipo, hacer una central hidroeléctrica en la que vamos nosotros a ofertar esa energía. El producto tiene una situación ventajosa frente a otros similares. Tiene que ser un producto diferenciado, con lo cual vamos a lograr una ventaja competitiva. Y eso es un punto muy importante en la ejecución mismo ya de un proyecto. Y luego en la primera parte, en la evaluación y en el proyecto, en la realización del proyecto. Nuestro producto tiene que buscar diferencia en cualquier tipo. Y esa diferenciación, tratar que no pueda ser fácilmente copiado. Allí estará el éxito de un proyecto y el éxito de un producto o un servicio que se oferte en el mercado. Eso es sumamente importante, como aquí mismo nos dice y está entre paréntesis, estaremos logrando una ventaja competitiva. Las ventajas competitivas pueden ser en qué aspectos, en aspecto de calidad. Nosotros podríamos, si nos vamos a la parte eléctrica, pongo estos ejemplos eléctricos que es un poquito más fácil de explicar y ya estamos nosotros en la línea por la formación misma en la que estamos. Cuando digo calidad, por ejemplo, en el sector eléctrico, que la energía no tenga variaciones de voltaje, sería un factor de calidad. Características especiales. Bueno, en la electricidad es difícil lograr esto, una característica especial, pero sí puedo hacerlo en un producto o personas. A ver, casi estamos con todo. Bueno, podríamos retomar nuevamente a personas dos o tres, me parece que están faltando ya, que se vayan reintegrando paulatinamente. A ver, aquí hay una persona más, 22, 23. Creo que estamos ahora sí con casi todos ya. Bueno, vamos a continuar los 40 minutos, como ustedes saben. Tengo que cargarle el nuevo Zoom ya de la universidad, el que nos va a dar la oportunidad de tener un tiempo mayor. A ver, estábamos viendo las, habíamos indicado por acá, el producto tiene una situación ventajosa frente a otros similares, que tiene que ser un producto diferenciado, logrando una ventaja competitiva que habíamos indicado. Ventajas competitivas que puede ser en el aspecto de la calidad, puede tener características especiales. Otra de las ventajas competitivas es también el hecho del precio. A ver, acá un ratito veo que dice. Aquí hay dos personas más que se están integrando. Bien, una ventaja competitiva también es el menor precio, costos bajos en la producción y en la distribución. Hay ciertos sectores de los que no necesariamente esto es posible, en el caso del sector eléctrico, es un sector en el que ya está el precio, está regulado, el precio está regulado y no es posible, no es posible en este caso bajar el precio aún más de lo que ya está establecido. Otros productos que tienen libertad de mercado, las papas, el arroz, la cebolla, todas ellas fluctúan, a pesar que tienen también su cierto control. El caso de las intendencias también tiene valores topes, sin embargo, se puede trabajar, buscar menores costos de producción y asimismo de distribución. A ver, aquí tenemos una rayita que... Ya, ok. Alguien hizo una rayita por ahí, ¿no? Otra vez se volvió bueno. El producto... De acuerdo a su naturaleza, dependientes, tenemos, estamos hablando de tipos de proyectos, estamos en tipos de proyectos. De tipos de proyectos, podemos señalar que tenemos de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo al sector en el que pertenece. De acuerdo a su naturaleza, estos proyectos pueden ser dependientes para realizar, se requieren de otra inversión. A ver, un proyecto, ejemplo de un proyecto dependiente, podría ser, yo quiero ponerme una fábrica para procesar hierro, una fábrica de hierro, de procesamiento de hierro, pero necesito energía eléctrica. La cantidad de hierro de energía que requiero es bastante grande, por lo tanto requiero de energía eléctrica. Entonces, este proyecto de inversión depende de qué en ese caso. Depende de la disponibilidad de energía eléctrica en ese lugar. Entonces, dependo de algo. El proyecto puede ser independiente, no depende de ningún otro tipo de inversión, simplemente es un proyecto en el que yo lo puedo ejecutar sin necesidad de ninguna otra dependencia. Puede ser mutuamente excluyente, se acepta uno e impide a otro. Ejemplo, la siembra directa impide el uso de maquinaria agrícola. Si yo quiero hacer un proyecto de siembra directa en forma anal, manual, ¿qué es lo que está haciendo ese tipo de proyecto? Está impidiendo el uso de maquinaria agrícola. Otro tipo de proyecto, proyecto de acuerdo al sector al que pertenece. Puede ser el sector productivo, puede ser de infraestructura económica, como el caso, por ejemplo, de caminos de centrales eléctricas que ya lo hemos venido manifestando en algunas ocasiones. Un proyecto de infraestructura social, como el caso de un hospital, el agua potable, alcantarillado. Un proyecto de regulación y fortalecimiento de mercados, de saneamiento de títulos de propiedad de la tierra. Un ejemplo que se ha puesto aquí, de apoyo de base, en el caso de la capacitación, de asistencia técnica, de formación profesional. Dentro de tipos de proyectos mismos, podemos tener de acuerdo al fin buscado, de acuerdo a la clasificación de proyecto privado, de acuerdo a la clasificación de proyectos públicos o sociales. Entonces, veamos el detalle de cada uno de estos, ¿no? De acuerdo al fin buscado, podemos tener un proyecto de inversión privada, el fin es lograr una rentabilidad, ¿sí? Muchísimos, posiblemente el 99% de la inversión privada, de los proyectos privados, lo que pretende es una rentabilidad. La inversión pública, que generalmente es hecho por los, por el Estado, o en el caso nuestro, en nuestro país, podría ser hecho por los gobiernos autónomos, descentralizados, pero que todos ellos, en fin de cuentas, pertenecen al Estado. Hablamos de los consejos provinciales, de los GAT municipales, GAT parroquiales, ¿qué es lo que buscan ellos a través de esta inversión pública? Busca un bienestar social. Ahí lo que se tiene, estamos hablando es de un retorno de carácter social. El hecho de construir un hospital, por ejemplo, construir un centro de salud, no vamos a tener ninguna rentabilidad económica. Pero sí, vamos a tener un resultado de bienestar social, y podríamos decir una rentabilidad social. Inversión social, el único fin es el bienestar social, y generalmente no se mide el retorno económico. Es difícil, ¿no? Un centro de salud nos proporciona bienestar social, por supuesto que sí, manteniendo a la sociedad sana, con la menor cantidad de enfermedades, proporcionan vacunas, todo eso es menos enfermedades. No podemos medir, es muy difícil medir, hay en esos casos un retorno económico. Clasificación de proyectos privados, creación de nuevas unidades. ¿Cuál es la diferencia entre inversión pública e inversión social? Al fin es el mismo, pero ¿en qué es la diferencia? Sí, o sea, poder entre pública y social, en algún caso, la inversión pública es el Estado, el que directamente realiza la inversión, ¿no? Y podríamos, en fin de cuentas, decir también como que se solapa, se fusiona con la inversión social, porque también el Estado, ¿qué es lo que busca en forma general? Una inversión social. Y la inversión social, que es lo que también busca, es un bienestar social. En fin de cuentas, serían casi la misma cosa el uno con el otro, ¿no? Al menos todos los estados del mundo, como objetivo fundamental tienen esto, que es la búsqueda del bienestar social, el bienestar humano, ¿sí? Entonces, eso es lo que podríamos indicar en cuanto a su pregunta. No sé si está claro. Sí, está claro. Ya, ok. Estábamos en la clasificación de proyectos privados, creación de nuevas unidades de negocio o empresas, cambios en las unidades de negocios existentes, cambios en las líneas de producción. Yo puedo hacer la creación de una nueva unidad de negocio, de una nueva empresa. Puedo hacer, no sé, ahora se me ocurre crear una empresa de negocio, una nueva, hacer mascarillas para la situación, en la que estamos en este momento. Cambios de las unidades de negocio existentes. Estaba produciendo ropa, estaba produciendo medias, pero veo que por la situación actual de la pandemia que estamos, en lugar de producir medias, puedo irme por la línea de producir mascarillas. Entonces, eso sería lo que representa el cambio de la unidad de negocio. La clasificación de proyectos públicos o sociales, que también se complementa con lo que hace un ratito también, con la pregunta inclusive, cuando hablamos de las inversiones. Entonces, dentro de esa clasificación, pueden ser de infraestructuras relacionadas a obras civiles, beneficiando la producción. La obra civil podría estar aquí inmerso, el caso del alcantarillado, podría estar inmerso el agua potable. fortalecimiento de las capacidades, mejora de la gestión pública, vigilancia ciudadana. Hoy en día, tenemos grupos colectivos que están fortaleciendo de cierta manera. Ellos están vigilantes de ciertas acciones de las empresas, sean públicas y más todavía, perdón, las privadas y más aún si son esas públicas. Entonces, podríamos esto señalar como vigilancia ciudadana. A ver cómo estamos. Vamos a unos hasta las 8, 8, 5, 8 y 10. Vamos a estar unos 10 o 15 minutos más. Analizando el ciclo de vida de los proyectos. El ciclo de vida del proyecto se define las fases que conectan el inicio de un proyecto con su fin. Todas las fases mismas del proyecto. Donde nosotros ya podemos indicar la primera fase, que es una fase de preinversión. Donde nosotros partimos de una idea, una idea. Luego tenemos que hacer un perfil, un ligero documento donde ya no solamente se expresa la idea, sino en el perfil ya tenemos que hacer ciertas consideraciones. Podríamos hacer entrevistas, encuestas de una manera muy breve, sin llegar todavía a un análisis económico financiero, sino más bien con ciertos aspectos generales, que sería lo que contiene este perfil. Luego se entra a una etapa de pre-factibilidad, donde aquí sí ya entran aspectos económicos, financieros, análisis del entorno, sociales, que nos permite en forma previa ir a la siguiente fase, al siguiente punto, que sería la factibilidad del proyecto. Concluyendo esta primera fase ya con el diseño definitivo. Y más o menos siguiendo, para tomar como ejemplo en el caso de una central hidroeléctrica, partimos de una idea. Si aquí hay una caída buena de agua, o acá en esta zona hay bastante viento, y pensamos que podría ser adecuado poner generadores eólicos en esa zona. La primera parte. El perfil ya nos ponemos a analizar, a lo mejor mediante simulaciones, existen mapas de las energías eólicas a nivel mundial. Podemos encontrar información, determinar en forma inicial la cantidad de energía que se podría obtener de este proyecto. Entonces ya estamos haciendo un perfil. Con esto vamos a la etapa de pre-factibilidad. Y ahí sí donde necesitamos realizar algunas mediciones, ya en el sitio, en el lugar, mediciones de la velocidad del viento, para con toda esta información ir a la factibilidad. Análisis económico, financiero, análisis del entorno, posibilidades de inversión. Y ahí sí al diseño definitivo. El diseño definitivo con todos los planos, cómo van a ir las estructuras de soporte, los aerogeneradores, dónde va a estar ubicada la subestación de interconexión, etcétera, etcétera. Y es un diseño en forma íntegra. Pasamos a la segunda fase, ya que es la fase de inversión o ejecución del proyecto. Entonces tenemos los planos, ya tenemos todo, ya sabemos cómo va a ir la central, en dónde va a estar ubicado. Tenemos que buscar la inversión. ¿Quién va a financiar eso? Nuestro proyecto es de carácter privado. Tenemos que ir por las instituciones financieras, en bancos, Corporación Andina de Fomento, para hablar aquí en el entorno de nuestra área andina. Podemos buscar financiamiento a nivel nacional. Y, en fin, podemos ir buscando, analizando las diferentes formas de inversión. Una vez que hemos definido la inversión, tenemos ya el dinero suficiente, podemos ir a la ejecución del proyecto. Y, ahí sí, ver todas las personas. Si es un proyecto eólico, necesitaremos para la ejecución el personal, los equipos. ¿Cuántas cosas? Ya entramos a esa fase de la ejecución. Aquí tenemos, ¿no? Esto nos da también una idea, justamente, de lo que estamos hablando del ciclo del proyecto. Entramos a una tercera fase, ya está ejecutado el proyecto, a la operación. Ya está la central fotovoltaica eólica lista. Vamos a operar. Y, dentro de esa tercera fase de la operación, tenemos la generación del producto o servicio. Recuerden que estamos hablando de esas dos cosas, ¿no? Podemos construir un producto, podemos brindar algún tipo de servicio. Y, se introducen, dentro de este mismo proceso, ciertas mejoras a los procesos. Vemos que, por ahí, que el producto que estamos construyendo, pero tiene ciertos problemas, ciertas dificultades, no es adecuado, está muy grande, está muy pequeño, el color no es el que nosotros queremos, el servicio que estamos dando, el servicio médico odontológico, el paciente no está saliendo completamente satisfecho por estas razones y por esas otras. Y, con esto que les acabo de decir, que es lo que estamos haciendo, una evaluación de resultados. Es decir, evaluamos el impacto del proyecto y esto nos sirve, ¿para qué? Para realimentar el nivel de conocimientos y las capacidades. Servicio no está adecuado. El servicio médico, los clientes nos dicen que salen insatisfechos por esta razón y por esta otra y por esta otra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es realimentamos esto, ¿no? Esto nos sirve para realimentar y mejorar los procesos de operación. Sexto, en cuanto a las fases de los proyectos, las cuatro fases. Entonces, vamos a ver, como aquí mismo nos dice, el marco de origen de un proyecto. En primer lugar, vamos a analizar, y este también será así mismo, nos va a servir esto mucho para lo que vamos a seguir dentro de la asignatura en lo siguiente, seguir estudiando. Un análisis del entorno. ¿Cómo está el entorno? Como a cambio nos dice, análisis de aspectos geográficos, demográficos, políticos, económicos, culturales, religiosos, inclusive. No es lo mismo hacer un proyecto, a lo mejor aquí en nuestro medio, donde cuando digo religiosos, la mayor parte católicos, 80-85% en el país, que ir a hacer un proyecto para los musulmanes en Oriente Medio, donde la cantidad del grupo musulmán es mayoritario en esa zona. Quiero hacer trajes de baños para mujer en la parte occidental, aquí para los países occidentales, no es lo mismo que querer hacer trajes de baño en la zona musulmán, donde las mujeres no usan trajes de baño. Son cosas del análisis del entorno en las que tengo que analizar, por eso aquí yo les manifesté como ejemplo, les he dado uno solo de ellos, y aquí se señalan algunos otros. Con esto, hacer un diagnóstico y análisis sectorial. Entonces ya con este macro, este análisis macro, ya me voy introduciendo, ya me voy hacia viendo al fin al que yo lo persigo, un diagnóstico y análisis sectorial. Entonces si es un proyecto de generación, ¿qué pasa con el sector eléctrico? ¿Cómo está el sector aquí eléctrico en el país? Es similar este sector eléctrico al de Colombia, al de Perú. Con esto yo puedo hacer la detección de necesidades. Se necesita de energía. Sí, el Ecuador tiene energía renovable renovable en altísimas cantidades, ¿no? La energía hidroeléctrica, que es renovable. Si ustedes analizan la matriz eléctrica, podemos ver, está alrededor, cerca del 90% de energía proveniente de hidroelectricidad. Con esto, seguimos al planteamiento del problema. Vamos al problema. Necesito de energía eléctrica. Mi problema es que no tengo energía eléctrica. ¿Cuáles son las restricciones que yo tengo? Sí, por acá tengo una ley que me impide que yo haga tal proyecto en esa zona. Tengo una restricción ambiental que tengo que hacer ciertas consideraciones de orden ambiental y asimismo puedo con esto hacer la determinación de los objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? Voy a construir una central hidroeléctrica en tal sitio para brindar el servicio a tal y tal comunidad, ciudad, provincia. Con estas informaciones, con estos análisis que he hecho, tanto las restricciones como la determinación de los objetivos, voy a analizar cuáles son las opciones de solución que voy a dar. ¿Cómo soluciono ese problema? Y asimismo, tengo que hacer cuáles son los criterios de selección para esto. Voy a hacer una selección. Necesito energía eléctrica, sí, pero ¿qué tipo de energía? ¿Cómo es la energía primaria que la voy a utilizar? Hidroeléctrica, del sol, fotovoltaica, del viento, eólica. Tengo criterios de selección. La selección de la opción de la solución de todas esas alternativas. Tengo eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, geotérmica, cuatro, cinco, seis, criterios de selección. Selecciono uno de ellos, sí, me voy por el fotovoltaico. ¿Por qué el fotovoltaico? He hecho una selección de la opción de solución y con esto ya voy al desarrollo del proyecto. El desarrollo del proyecto que se complementa con lo que vimos anteriormente con las fases, ¿no? Entonces ya no solamente tengo una idea, sino ya tengo esto me podría servir para hacer un perfil o hacer una prefactibilidad de ese proyecto. Bueno, a ver, vemos cómo estamos en tiempo. Yo creo que podríamos, por ahora, podríamos dejar por ahí para entrar en la siguiente clase en esta parte, en este punto que es el proceso de preparación y evaluación de proyectos. Antes les consulto si alguien tiene preguntas, comentarios. dios. Una duda general. Sí, sí, por favor. Por ejemplo, yo como persona quisiera aportar y crear un proyecto. La universidad, ¿cuánta es su capacidad que podría apoyarme? Diciendo que ellos quieran formar parte o ellos sí podrían invertir ese proyecto. Y como una duda general. Es posible. en el tipo de proyecto, ¿no? Si yo, digamos, usted como ingeniero electromecánico desea hacer la fabricación, se me ocurre, no sé, de una soldadora para si quieren construir soldadoras en serie. Entonces, por el tipo de proyecto estoy casi seguro que la universidad va a decir no, puedo apoyarle porque nosotros, la universidad, no tiene su fin objetivo el de aliarse en ese tipo de proyectos de construcción de una maquinaria. Pero si usted, por ejemplo, para tomar algo que es más fácil de entender en el momento que estamos, un grupo de personas pueden ser profesores o con estudiantes dice, vamos a hacer un proyecto para el desarrollo de la vacuna. Digo, sí, se me ocurre al momento, un proyecto de investigación para desarrollar la vacuna COVID-19. En ese caso, el proyecto que será una parte de investigación cuyo propósito la universidad tiene, está contemplado la docencia, la investigación y la vinculación en ese caso sí por el hecho de estar con uno de sus objetivos que es la investigación con gran seguridad de alguna manera la universidad querrá aliarse en este proyecto de investigación. Entonces, le he puesto dos casos un poquito medio extremos y medio burdos inclusive, para que usted tenga una idea mejor en cuanto a su pregunta. No sé si quedó claro o tal vez algo más. No, sí, comprendí, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una pregunta con respecto al proyecto de cocina de inducción. ¿Qué tan bueno fue este proyecto dentro del Ecuador? Bueno, aquí sí es una buena pregunta y me da la oportunidad también para que les cuente algo que pasó acerca de esto de las cocinas de inducción. La idea surgió años atrás, ¿no? Debe ser más o menos por el año 2012, 2013, en los que como idea surgió esta situación. años 2000, a ver, 2013, sí, 2013 más o menos, se hicieron inclusive algunos proyectos pilotos, juntamente con tesis de algunas universidades. Hubieron tesis en la Escuela Politécnica Nacional, en ese entonces, me parece que en la SPOR también por allí alguna tesis sobre esta situación. Ah, y se ejecutó también en ese entonces un proyecto piloto en una comunidad de la provincia de Inbabur, para determinar, ver la factibilidad, las conveniencias de este programa, digamos así, de este plan, que era algo grande, no algo macro. En ese entonces también tuve la oportunidad de hacer un análisis, un estudio, en la que se veía que se necesitaba para reemplazar los tres millones de cocinas aproximadamente en el país, retirar las cocinas de gas de GLP y reemplazarlas por cocinas eléctricas. Más o menos era necesario realizar inversiones, ¿por qué? Porque una cocina demanda dependiendo de cuántas focos le llaman o cuántas hornillas tienen, puede estar en el orden de los 4 megavatios, 5 megavatios, 6 megavatios, 8 kilovatios, 3, 4, 8 kilovatios de demanda. Lo que hace que se deba repotenciar la parte de las redes de baja tensión, transformadores y redes de media tensión. la generación y ya se decía en ese tiempo que con proyectos Coca-Cola Sinclair y todo con eso iba a solventar la parte de la generación. Más o menos logré determinar mediante métodos costos marginales de inversión y todo que se necesitaba 3 mil millones de dólares para repotenciar todo este sistema de la parte desde baja tensión hasta la parte de la generación o de la producción de electricidad. Bueno, hubo una serie que como demasiado que los valores están disparados y más situación. Eso es la parte económica del proyecto. El otro asunto por los cuales también la electricidad tiene subsidios, son altos valores de subsidios antes y ahora también se sigue teniendo subsidio a la electricidad, de alguna manera el estado subsidia. Otro de los problemas, el gran subsidio, peor todavía, el subsidio al gas. En ese entonces, cuando se hizo el análisis para esas fechas, año 2014 aproximadamente, el gas no ha tenido el precio del consumidor final, es unos 60, eso viene por muchos años, pero el costo real está en función del precio del petróleo. Cuando el petróleo estuvo por los 60, 70, 80 dólares el barril, el cilindro de gas que nosotros pagamos unos 60 en este momento, el precio internacional era más o menos de unos 12, 13, 14 dólares. Ahora con lo que se ha desplomado el precio del petróleo, posiblemente el precio real del gas no he analizado, pero debe estar en unos 3 dólares posiblemente, es decir, hoy en día en este momento el subsidio es pequeñito, no es mayor el subsidio al gas. Entonces, todo esto fueron razones como yo les acabo de indicar económicos, todo este último asunto de subsidios culturales inclusive para que el proyecto haya fracasado. En el país, según datos que por allí se tiene que hay 300.000 cocinas eléctricas, aunque yo varias veces estas situaciones las digo, es cierto que están instaladas, pero no las están usando. Ninguna persona se atreve a usar una cocina eléctrica, pagar 20, 30, 40 dólares mensuales, cuando puede con ese mismo valor pagar 1.60 a través de un cilindro de gas y está sustituyendo sus necesidades de cocción. Son situaciones menos de las más sencillas, de las más rápidas, en las cuales les puedo indicar del fracaso de ese plan. Tal es así que en los últimos me parece que fue unos seis meses atrás, a principios del año 2019 y el gobierno oficialmente lo declaró a ese proyecto terminado, ya no va más, al menos en este gobierno. Eso es lo que le podría decir, no sé si la pregunta quedó clara, alguna aclaración de alguna cosa, tal vez. Sí, ingeniero, gracias por responder. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, parece que estamos, no hay más, espero que todo esté claro, ya nos quedan pocos minutos también para que se termine este otro tiempo. Les voy a volver a pasarles de estas láminas para aquellas personas que todavía no lo han recibido. En cuanto a la lista, todavía no he estado tomando lista, todavía está en este asunto un poquito medio problemas de las matrículas y todo eso, entonces, ya una vez que se logre solventar esa situación, comenzaremos a tomar lista. Bueno, entonces me despido por el momento, cuídense mucho y estaremos en la próxima sesión de acuerdo al horario de clases. Hasta pronto, me despido. chau. Chau.